Hola chiquilla Mira Checho que me está haciendo audio para traer travesado ¡Mira! Míralo este por favor Mira, mira, mira No voy a estar comiendo hasta por el ojo Siempre estáis comiendo empaná 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 con la jefa de Ñana Meta ¡Vamos! ¡Es como una tortuga un chanchito de tierra! ¡No te creo! ¡Si shmoo! ¡Ja ja ja ja!